Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tiro del Fustin y estamos aquí en un nuevo vídeo de Diablo, de Diablo 3. Bueno, por lo que veis estamos, bueno, continuando con la historia. Me acaban de mandar que vaya a matar a unos hombres cabra o algo así. Ni idea. Ya sabéis que yo de Diablo me sé el lore por encima. Entonces no tengo ni idea de qué son los hombres cabra, ni de por qué están, ni de qué pretenden, ni nada. Me han dicho, busca un objeto raro, una espada creo. Y vamos, que hay hombres cabra. Ese es el detalle que he sacado yo de la conversación. Vamos a matar esto. Esto no es hombres cabra, o no lo creo, por lo menos. A ver, salve el asquerito. Vale. O sea que, por lo que dice es que estas cosas son, o sea, un organismo vivo. Básicamente es como los ceros, son un organismo vivo que genera otros organismos vivos. Interesante. O sea, los hombres cabra eran humanos que fueron corrompidos. Vale. Interesante. Vale. Vale. O sea que aquí hay un asesino. Interesante. Como es esto, aumenta... Esto por lo que he visto nos da estadísticas, simplemente, ¿no? O sirven para algo más. Oh. Tomás que hombres cabra parecen sapos gigantes. Ah, mira, por aquí se puede venir. Vamos a ver qué hay por aquí. Murciélago. ¿Ya está? ¿Solo esto? Ah, no, vale. ¿Y esto qué son? Vamos a hacer aquí unas áreas. Por aquí hay otro cadáver que no tiene nada. Por aquí. Vamos a este. Vamos a este. Este otro. Creo que ya. Sí, creo que ya con esto vamos que chutamos. O sea, con el daño que hacemos, me refiero. Me alegro de que el destino haya unido nuestros caminos. ¿Y eso por qué? Luchas con honor y ferocidad. Sé que arde un alma pura en tu interior. Vale. Pues gracias por el halago. No voy a coger la maza porque parece muy lenta. El anillo sí. Porque parece interesante. Anda, mira, es verdad. Hicimos este arma. Que al parecer se pueden forjar armas. Estuve investigando. Y forjé ese arma. El problema es que no me di cuenta de que necesitamos un nivel que no tenemos. Muy bien. ¡Hostia! Subida de nivel. ¿Qué hemos conseguido? Dime que hemos conseguido algo interesante, por favor. A ver, un segundo. Vamos a matar a estos. Bueno, pues a estos también. Vale. Habilidades. Vale. Nueva. Y esto vemos en el de Cegar. Vale, pero el Cegar no nos interesa tener más habilidades. ¡Hostia! ¿Y estos? ¿Cojones? ¡Oye, oye, 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 oye! Vamos a ver. Estaba ocupado mirando las nuevas habilidades. Nacho, hay que tener un poquito de respeto. Se ataca a alguien cuando está en los menús. Es muy poco cortes. Vale. Nos han dado... No sé si... Sí, venga. Vale. Y lo que hemos dicho de habilidades. ¿Qué otra habilidad nueva tenemos? En el... Tenemos la campana, o la de luz. ¿Esto qué hace? Vale. No me ha quedado muy claro qué es lo que hace. Tiene una campana mística que arrasa con los enemigos. Por la verdad me voy a quedar con esto. Sinceramente me parece mejor. En vestida no tenemos nada. Habilidad principal no tenemos nada. Vale, pues ya está. Bueno. Está bien. No hemos conseguido nada que vayamos a usar, pero oye, está bien. Seguimos subiendo de nivel. Tampoco sé cuál es el nivel adecuado para esta zona. O sea, yo soy nivel 12 y no sé si esta zona es de mayor o de menor nivel. Vale, vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vamos a usar aquí áreas. Aquí nos dan un bastón. He probado los bastones y son bastante lentos. Esto es mejor. Claro, este es de dos manos y como he dicho son bastante lentos. Vamos a hacer aquí áreas súper ricas. Ahí está. Uf, mucho bicho, mucho bicho. Vamos para abajo, vamos para abajo. Ahí está. Pues yo por ahora no veo rastro de ninguna espada, ¿no? O sea, a ver, teóricamente nos han dicho. Hombre, escabra, espada. Aquí no hemos visto ni hombres cabra, ni rastro, ni he mencionado ninguna espada, ni nada por el estilo, ¿o sí? Ah, mira, de hecho esto parecía una mazmorra. Vale, pues esto simplemente ha sido una mazmorra para perder un poco el tiempo. Qué bien. Bueno, no sé si nos viene bien subir de nivel. Es que ya os digo, yo en este juego estoy más perdido que, no sé, que un ciego en una tienda donde venden gafas. Claro, no me sale, no me sale cómo se llaman esas tiendas. Ahora lo pienso, sería más perdido que un ciego en cualquier sitio. Claro, los ciegos, o sea, a ver, no se equivoquéis, los ciegos pueden orientarse, pero si acaso alguien no lo sabe, los ciegos son perfectamente capaces de saber, o sea, de aprenderse un camino y de moverse por la calle. El problema que tienen es que esa rutina se la tienen que saber, ¿vale? Esto yo porque lo he estudiado, porque es muy raro que un ciego, o sea, si un ciego se va por su cuenta a distintos sitios, tiene que tener una guía, porque el mundo está diseñado para gente que ve. Entonces, hay un... ¿Cómo decirlo? El ciego no tiene facilidades para encontrarse. Pero para que os hagáis una idea de lo que tiene que pasar una persona ciega, no en el sentido de porque no vea, sino porque el mundo no está adaptado a él, es que si a nosotros nos quitan de nuestra ciudad todos los carteles y todas las señales que hay. A ver cómo encontráis algo. No hay huevos, ¿eh? A encontrar algo en esa situación. Y por supuesto tampoco tenéis el móvil, ¿vale? Se dice alguno, pues uso el este del móvil, pero no lo tenéis, no cuenta. Lo que mejor podéis hacer es preguntar a alguien que lo sepa. Vamos a ver. Por supuesto, en ese supuesto, muy poca gente se sabría el camino, solo los de la zona, pero es que otra opción nos queda. Oye, a ver, ¿se supone que estos salen de un nido? ¿Y aquí no hay nidos? ¿De dónde están saliendo estos bichos? O sea, ¿qué es esto? Una especie de... A ver, es una misión, vale. Eso sí lo he pillado, pero... ¿Qué tengo que aguantar? ¿Todas las oleadas que me vengan hasta el infinito y más allá? ¿O es que estos están saliendo de algún bicho que está escondido y tengo que encontrar el bicho escondido? Bueno, están dejando de salir. Voy a interpretar que lo de bicho escondido no era la opción correcta. Vale, hemos subido... Oh, hemos subido el nivel. ¿Y qué nos dan? Bueno, mucho oro para empezar. No sé para qué sirve el oro. Vale, nos dan un vestidito que nos viene bastante bien. Bueno, ese sí, pero venga, nos lo ponemos. Un arma que renta, renta mucho. Esto lo vamos a poner. Un casco que nos mejora, de hecho. Aunque nos quita muchos... Este no nos lo vamos a poner porque nos quita muchas bonificaciones. Y nada más, ¿no? Oye, ¿y cómo equipamos a este señor? Ah, mira, a este señor ya sabía yo que se le podía equipar. Si le ponemos esto de aquí... Vale, y no tenemos ningún escudo para ponerle, ¿no? Y claro, pues ya está, ¿no? No le podemos poner nada más. O sea, también se le puede equipar una armadura. Espérate. A ver, hablar. Convertirse en templario. Inventario de bienes, retirar. A ver. No sé mucho de los templarios. ¿Naciste en el seno de tu orden? No. Nuestras escrituras dicen, igual que el granjero ciega el trigo, la orden cosecha y purifica las malas hierbas. Tenemos un versículo similar. El equilibrio es vital. La ausencia de inundaciones es sequía. La desaparición de las malas hierbas... Si eres una mala tierra... ...has circundado. No todo el mundo puede ser igual que tú. Vale. Pues... Vale. O sea, parece ser que los templarios son una especie de... Esto tampoco me hace mucho su historia. Son una especie de protectores que van secuestrando o reclutando a otros... Bueno, secuestrando. Reclutando sería la palabra. A otros templarios para que cumplan... Pues no sé, su séquito. No me he enterado muy bien, pero bueno. He puleado todo lo puleable y sigo sin encontrar la espada, ahora que lo pienso. También me aparecen hombres árbol, lo cual nunca viene mal. Los árboles que te pueden emboscar en cualquier lugar y en cualquier momento... Nunca son malvenidos. Son todos bienvenidos. Todos los que se vengan. Hombre, es árbol, todos los que queráis. También el murciélago os toca pelotas. Son muy... Uh. Por cierto, miraos la serie de Midnight, Texas. De verdad, yo me la estoy viendo y me está encantando. Es bastante... A ver, es bastante adulta y... A ver, no es para niñas. Pero asumo que, como ya he dicho varias veces, y que en el canal prefiero no tener público menor de edad... O sea, menor de edad me refiero a menor de 12 años. No me malinterpretéis. Asumo que los que me estáis escuchando sois mayores de 12 años. O, si tenéis 12 años, tenéis una inteligencia o una madurez bastante subida. Así que voy a recomendaros la serie porque de verdad me está encantando. Es muy simple, ¿eh? No os pedáis una serie de argumentos complejos ni de grandes historias. Es muy simple, pero lo poco que hace, lo hace bien. Y con eso ya te vale para que te enganche. O sea, a mí me está gustando mucho. Ya os digo, es muy, muy simple. El argumento es básico como el solo. Pero, no sé, las historias están bien construidas. A mí me lo parece, por lo menos. Pero como he dicho, sí. Si planteáis ver algo tipo Death Note o Juego de Tronos, no. Entonces para mirarlo un ratito, echarse unas risas y disfrutarla, sin más. Vale, si no encontramos nada, yo voy a cortar el vídeo porque... No voy a estarme aquí recogiendo mierda durante una hora. A ver, hostia, nos ha salido... Nos ha salido un cacharro interesante, a lo tonto. A ver, vamos a matar a este. Lo que no nos está saliendo son escudos. Un anillo. Uh, ya tenemos otro. Vale, entonces, esto hace bastante. A ver, ¿tú cuánto haces? Vale, nos interesa que tengas esto. No puedo. ¿Por qué no puedes? Ah, es de dos manos, vale. ¿Y esta? Vale, esta sí. Vale. Bien. Hmm, vale. Pues ya está. Vamos a coger esto también. No sé por qué he hecho eso. Que hay una trampa de hombre cabra. Vamos a quitarnos esto. Y nos vamos a meter en este sitio. Si aquí no hay nada, pues... Cortamos vídeo. Mira, parece que sí es aquí. Me cago. Vale, no nos ha hecho daño. Me decía yo que no había muchos enemigos. A ver, más información. Bueno, pues nos han cortado, pero bueno. Da igual, un aquelarre oscuro es lo importante. Vale, vamos a hacer aquí nuestras áreas, torricas. Vale. Bueno, este parece que aguanta un poco, pero tampoco es para tanto. ¿Cómo te atreves a llevarte lo que es mío? Devolveré la espada a su dueño. No te esfuerces. Soy Magda y gobierno este aquelarre. El fragmento es mío. Estás condenada, bruja. De acuerdo. Que comience el juego. Oh, vale. Y yo equipando aquí al bicho mientras... Oye, ¿y esto? ¿Este bicho? Ah, que... Oh, que interesante. Ahora tengo otro que me sigue. Oye, pues... Va a rentarnos esa hacha. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Hay algo más? Sí, aquí hay un cofre. Vale, nos llevamos el cofre y a ver qué más tenemos. Oh, por fin un escudo. Hostia, el templario ha sufrido daño. Vamos a apurarle. Me alegro. Vale. Pues nada. Ahora vamos a... ¿Por qué no me deja ahora? Bueno, ambas medidas están bien. Ahora que tenemos... Lleva el fragmento... Vale, pues vamos a llevar el fragmento de la espada. A ver qué nos encontramos. Por aquí. Ahora vamos con el anciano Caín. La bruja Magda y los que la sirven también buscan la espada. Tío Dekar, me recuerdan a esos cultores oscuros de los que me hablaste. Muy bien, Lía. Has prestado atención. No hace gracia cuando se lo dice. Dice, muy bien, alumno. Has prestado atención. Tío Dekar, pero percibo una sombra aún más nefasta que guía sus pasos. Vale. Pues nos han dado unas botas. Bueno, nos vienen bien. Vamos a... Uy, no. Vamos a hablar con este señor. Forjar. No, reparar no. Bueno, sí, reparar. Equiparnos. Reciclar. Todo, ¿no? No, Tito. No recicles eso. No. No. Que nada. Que esto es basura. Que esto es basura. No os preocupéis. No, Tito. No, no, no. Detente. No, no. Que sí, que sí, que sí. Que no os preocupéis. Ya está. Ya está. No ha habido ningún problema. Sigo obteniendo un montón de oro y no sé para qué sirve. Instruir. Ah, puedes instruir al... Oh. A ver, ¿para qué sirve? Oh. Oh, de esto no me acordaba yo. Así que para esto sirve el oro. Y aquí necesitamos aliento de la muerte. Vale. ¿Y dónde se consigue el aliento de la muerte? Mira, Darkaros está conectado a Starcraft. A lo mejor hoy os traigo una partida de Starcraft con él. Recálcula a lo mejor. Que luego siempre alguien me lo acaba... O sea, que luego siempre alguien salta. Oye, ¿no dijiste? No. He dicho a lo mejor. Normalmente suelen saltar. Lo curioso es que mis suscriptores sois buenos y no lo hacéis. Lo que normalmente suelen saltar son mis amigos. Que me lo dicen por WhatsApp. Y es como... A ver, tío. Entiendo que un suscriptor que no me conoce no sepa apreciar los a lo mejores, los quizás. Pero tú que me conoces no me seas cabrón. Bueno, dicho esto, aquí voy a dejar el vídeo. No sé a cuánto se ha quedado. Ya sabéis que yo esta serie en particular la grabo un ratito hasta que me deja de apetecer jugar al juego. Os la subo y a la siguiente. Y como siempre no me entero absolutamente de nada de lo que hago. Así que, like si os ha gustado. Suscribiros. Convertido por las redes sociales, supongo donde os dé la gana. Darle a la campanita que al parecer es necesario. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.